Nos encontramos con Leandro García, gerente UDAI El Bolsón. Leandro, contanos cómo se va a continuar con la inscripción de los subsidios. Los vecinos muy preocupados por la baja de las páginas, pero llevar tranquilidad porque la UDAI puede hacer inscripción hasta el próximo 31. Contanos las fechas, ¿cómo venimos? ¿Qué tal? Buen día, gracias por acercarse. Sí, la verdad es que hasta ahora a nivel nacional, los números dan que alrededor del 45% de la población que tiene un medidor se ha inscrito a la segmentación, a solicitar el subsidio. Recordemos que la solicitud del subsidio, que después va a haber una clasificación en base a los ingresos que se declaran, al patrimonio que se deduce en los cruces con otro sistema y a partir de ahí se va a segmentar la tarifa. Lo importante es que hasta el momento se ha inscrito mucha gente por la página y en las oficinas y lo que decíamos al principio, tratando de llevar tranquilidad permanentemente de que la mayoría se está pudiendo inscribir a través de la página o lo está haciendo a través de ANSES o obtiene el turno para hacerlo a través de ANSES. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente no tiene toda la información cuando viene a hacer la inscripción. ¿Qué se requiere tener? Bueno, a mano la factura de gas, la factura de luz, información sobre el grupo familiar que convive alrededor de un medidor determinado de gas o de luz. y en el caso de que tenga algún problema de salud, algún familiar, saber si tiene o no certificado de discapacidad, si es electrodependiente y demás. Con esa información nosotros estamos haciendo la inscripción, que también está abierta desde hoy y hasta el 31 de julio en la página argentina.gov.ar, sin importar la terminación de DNI, que era algo que preocupaba a mucha gente. Ayer hubo bastante preocupación en la UDAI porque la gente pensaba que se terminaba ayer la inscripción, lo que aclaramos que no, que no es así, que a partir de hoy se pueden inscribir en la página sin terminación de DNI, y a la vez se van a poder seguir inscribiendo en la oficina de ANSED. Nosotros tenemos turnos otorgados hasta alrededor del 20 de agosto, estamos entregando alrededor de 150 turnos por día solo para esta segmentación, así que es importante que la gente esté tranquila de que si no lo puede hacer por la página a partir de hoy, sin importar la terminación de DNI, lo va a poder hacer en la oficina. Leandro, para destacar, la página ha funcionado muy ágil, un trámite de 5 o 10 minutitos, pero importante esto que marcabas, tener a mano la información, una boleta de luz, una boleta de agua, y estar atento, de gas, y estar atento esto quizás a los integrantes de la familia que no tienen el manejo de las herramientas tecnológicas, darle una manito. Sí, tal cual, como vos decís, al abuelo, a la abuela, ayudarlos con este trámite, muchas veces no tenemos los dispositivos, las computadoras o el nivel de internet lo suficientemente ágil, como dice Pablo, pero sí es importante que haya alguien que maneje los dispositivos, por ejemplo, un teléfono, se puede hacer tranquilamente desde un teléfono, pero tiene que contar con la información, digamos, porque lo que te va a pedir, como decíamos recién, e insisto en resaltar, es el número de cuenta o de cliente o el NIS en la factura que figura en la factura de Dersa, y el número de medidor. También es importante lo que decía Pablo, de que hay que tener a mano el CUIL del grupo familiar, es decir, si yo vivo o convivo con alguien que es mayor de 18 años, el sistema me va a pedir el CUIL de esa persona, porque es lo que después va a estar sometido a cruces con AFIP, con registro de bienes patrimoniales. Y también un ingreso tentativo, no tiene que ser exacto el ingreso, pero si es autónomo, monotributista, o si tiene algún trabajo en relación de dependencia, o trabajo informal, se tiene que hacer un estimativo de los ingresos que tiene esa familia. En general hay miedo porque hay gente que piensa que porque no se inscribió su persona va a haber algún inconveniente. En realidad lo que estamos tratando de transmitir tranquilidad es que tiene que haber inscrito un grupo familiar por medidor, eso es lo importante, que estén todos los medidores inscritos, se estima que van a ser alrededor de 13 millones de medidores a nivel nacional, entonces lo importante es que estén todos los medidores registrados asociados a un grupo familiar, ya sea que ese grupo familiar sea el dueño, sea el locatario, es decir, alquile o inquilino, o que sea residente a partir de algún convenio de trabajo como puede pasar acá en la zona. Pero no es que tiene que estar cargada toda la persona asociada a su factura, hay gente para dar un caso concreto que alquila un domicilio, o sea, se solicita el subsidio con el número de cuenta y de cliente de una factura a nombre de otra persona y ella es propietaria de otro inmueble y el inquilino de ese lugar está solicitando el subsidio de esa casa, porque lo que se está viendo es que se va a subsidiar a la persona, no al medidor y al dueño de la casa, se va a subsidiar a la persona. Hay que recordar que una vez que hacemos esta inscripción no hay forma de modificarlo, por eso tener la precaución de tener todo a mano antes de arrancar. Sí, y como muy bien decís, lo más importante es que si hacemos la inscripción de gas, después no vamos a poder hacerla de luz o viceversa, que hay que solicitar los dos subsidios a la vez. Nosotros lo que estamos haciendo igual es cuando la gente tiene algún problema, lo volvemos a cargar la solicitud, porque esa persona sabe que se equivocó, entonces volvemos a generar una inscripción desde acá. Y también estimamos, por lo que se sabe, pero todavía no hay confirmaciones, que va a haber una etapa de modificación de datos posterior al cierre de la inscripción. Bien, así que eso de la modificación, ¿cómo va a ser Leandro? Y en realidad lo que va a pasar es que va a haber un primer filtro, porque recién estamos en la primera etapa donde se están capturando todas las inscripciones, o sea, pasando en limpio todas las inscripciones. Tenemos que tratar de que se inscriba la mayor cantidad de gente. Una vez que se inscriba va a haber una etapa de blanquear en qué grupo de ingresos quedaste y el derecho al subsidio o no, y ahí va a haber una etapa de posibles solicitudes, de modificaciones, como hay en todos los programas. Pero esa etapa todavía no está. Entonces, por eso es muy importante lo que dice Pablo, de que la inscripción se haga lo más correcta posible con la información a mano. Y también llevarle tranquilidad a los vecinos quienes se han acercado al ANSES o se van a estar acercando en estos días, por más que tengan el turno para el mes de agosto, esto se contempla que ya iniciaron el trámite, digamos. Exactamente. Nosotros estamos dándole turno a la gente que se quede con la tranquilidad de que por más que venga el 20 de agosto, se va a poder inscribir al subsidio. Y en esto, finalmente, porque la afluencia en estos días ha sido mucha, nadie se va a quedar, al menos este es el mensaje, sin poder inscribirse. O sea, por una forma u otra va a poder completar el trámite. Sí, exacto. Lo que estamos tratando es llevar tranquilidad. Ayer hubo un susto importante porque la gente pensaba que terminaba la inscripción, transmitimos que no, que se puede seguir haciendo. Y a la vez estamos planificando. Nosotros tenemos un viaje mañana a Bariloche y el viernes a Neuquén para tener reuniones con la regional para armar dispositivos en los puntos de contacto, porque hay muchas consultas de Foyel, El Manso, de La Rinconada, de New Yorkín, Corrión Chico, toda la zona del sur, porque vamos a armar dispositivos operativos de inscripción durante el mes de agosto. Pero bueno, queremos tener las confirmaciones a nivel nacional, porque recordemos que esto lo está disponiendo el Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía, no es ANSES el organismo de aplicación, sino que estamos funcionando como apoyo a ver si podemos armar los operativos y difundirlos lo más rápido posible. Finalmente, García, se ha hablado internamente que quizás se prorrogue algunos días más, aparte de esta prórroga hasta el 31 de julio. Sí, honestamente la idea, por eso digo, no quiero confirmar nada porque tenemos una reunión el viernes, pero lo cierto es que se estima que va a haber alguna ventana de postergación, porque evidentemente se sabe que recién estamos inscribiendo al 45% de la población de los medidores y que eso falta muchísimo y que a la vez hay cuestiones que no se pueden capturar y dejar fijas y estáticas, como por ejemplo la condición de inquilino, hay gente que hoy mismo se está mudando de un domicilio a otro, hay gente que puede haber declarado a principio de mes un trabajo y cambio de trabajo, entonces esas situaciones que son susceptibles de modificaciones, va a quedar una ventana abierta para que se puedan seguir inscribiendo y actualizando datos. Lo cierto es que esta primera etapa era necesario que se inscriba todo el mundo y poder tener un cruce entre los medidores y los grupos familiares que están sosteniendo esa factura para ver si corresponde o no el subsidio.